El presidente de Gatres prevé que el voto de las generales se decida en mayo de 2023, y revela el motivo por el que las navidades son cruciales para el electorado. Con la llegada de la navidad, muchos ciudadanos están ya pensando en el año que viene, y en las novedades que el 2023 traerá a sus vidas, el auge de precios, la guerra en Ucrania, las ayudas o bajadas de impuestos que le puedan afectar, su salario, y entre esas cuestiones está la elección de su voto de cara a las próximas elecciones autonómicas, municipales y regionales. Por ello, los partidos se centran ya en tratar de atraer a su electorado, hasta el punto de que el PSOE, por ejemplo, ya está legislando pensando en las urnas del año que viene. Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado el presidente de Gatres, Narciso Michavila, en una entrevista en CUP este martes. Michavila, quien siempre suele acertar en los sondeos de su empresa demoscópica, ha asegurado que los datos que maneja reflejan que hay una preocupación por el modelo territorial y la economía. Los datos económicos pero no macroeconómicos. En el 2023 van a haber dos elecciones, municipales y autonómicas. En esa noche, es cuando más se decidan los votos de cara a diciembre de 2023, que serán las generales, ha señalado el sociólogo. En todas las encuestas que hacemos vemos que el PSOE sale bien parado en el ámbito regional o autonómico, pero a nivel estatal, Sánchez sale muy desgastado. La gente el empleo lo mide por su familia, y los salarios por como sube baja su nómina o la de sus familiares. En todo caso, creo que 2023 puede que sea un mejor año de lo que ha sido en estos años, porque España aún no se ha recuperado previo a la pandemia. Hay mucho marco de mejora con respecto al resto de países europeos, ha explicado Michavila. Al mismo tiempo, el sociólogo de Gatres lanza un pronóstico brutal, a 27 de diciembre, de cara a generales, la mayor parte del voto se decidirá en mayo, lo que condicionará el final de la legislatura de Sánchez. Y ojo que el voto de mayo no se decidirá en enero, sino estos mismos días. Los estudios sociales dicen que los cambios de trabajo, vacaciones, etc., se toman en vacaciones, en navidades y en agosto. Por ello, ahora, después de una pandemia, Michavila cree que nos podemos ver y mover, por lo que se habla más de política. Con las leyes del solo sí es sí, la rebaja de la malversación, entre otras leyes, Moncloa quería que se evitase el debate, lo dudo mucho. Se está decidiendo mucho voto. En cuanto a los pronósticos del PP, Michavila señala que cerramos el año con un efecto feijo, porque ha logrado 50 escaños extra desde la era casado. Los populares captan muchísimo voto del peso y moderado. La sociedad no está que espada. La prueba es que cuando uno pasea por las calles españolas y va a comprar, ve que la mayoría de la gente es respetuosa. A nivel autonómico, ahí parte con ventaja el PP porque ya tiene garantizado muchas de las comunidades que no se someten a las elecciones, Galicia, Castilla y León, Andalucía, y las que sí someten a las urnas como Murcia y Madrid, ya le garantiza que Ayuso tendrá aún mejores resultados y en Murcia habrá un gobierno popular. El PSOE somete todos sus gobiernos a las urnas, el PSOE podría retener ese poder, pero puede perder Castilla-La Mancha o Extremadura. No es seguro, pero si la participación es alta, hay muchas probabilidades de que los populares ganen al PSOE en muchos ayuntamientos, ha zanjado el sociólogo.